Estos hombres golpearon al vigilante del fraccionamiento Jajalpa en Ocoyoacac, Estado de México, cuando se negó a abrirles la puerta porque tenían adeudos en las cuotas de mantenimiento. En el video de la Cámara de Seguridad, se observa a dos hombres discutir con el vigilante. Los dos tienen pistolas. Unos segundos después, comienzan a golpearlo, lo tiran al piso y lo siguen agrediendo. Otro vigilante se acerca para intentar ayudar a su compañero, pero un tercer hombre lo sujeta y lo aleja del lugar. Los otros dos siguen golpeando al vigilante. Segundos después, los tres hombres recogen una pistola que se había caído y otras pertenencias y se van del lugar. Estos hechos ocurrieron el 10 de octubre. Dos de estos sujetos fueron detenidos hoy por agentes de la Fiscalía del Estado. Al momento de la detención, viajaban en un auto blanco en el que intentaron huir, chocando contra un auto de la Fiscalía. Pero finalmente, fueron detenidos e identificados como Andrés y José Luis. Fueron acusados por el delito de lesiones con armas prohibidas y puestos a disposición de un juez en el Cerezo de Lerma. ¿Qué cosas? El tercer hombre que aparece en el video todavía no ha sido detenido. La Fiscalía ya le solicitó a un juez, se pidió que se le detenga también. Y bueno, ¿qué está pasando? Y hablando de agresiones, ya vimos que tardaron nueve meses en el Estado de México, pero detuvieron a estas personas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.